Claro que sí hermano, salúdelo Ibañez Mata Colonia, feliz cumpleaños de Cholo Sonia Mata, Jenny Bautista Y todo el equipo, ¡Chirito! Luna y Acción Luna y Lunita ¡Echito! ¡Saltó! ¡Feliz aniversario, aventura de producción! ¡19 años! Y desde hoy cambia la historia musical de nuestro color ¡Chirito de Irante! Ay, lunita, luna llena ¿Dónde estás que no regresas? Necesito tu claridad Te quiero alejarme de este lugar ¡Me voy, me voy! He sufrido tanto, he llorado Por un amor que no me quiere Quiero alejarme lejos de aquí ¡Para no perdidas por mi lado! ¡Adiós! ¡Pero estás tanto! ¡Dónde estás la gente más alegre! ¡Y arriba las manitos todos! ¡Y arriba los bracitos todos! ¡Y arriba las manitos todos! ¡La gente ayacuchana! ¡Arriba ayacucho, sobre la vida! ¡La gente cusqueña! ¡Ayacucho! ¡Eso! ¡Vamos, Ruzzoni! ¡Oiga! ¡Gantando! Ay, lunita, luna llena ¿Dónde estás que no regresas? Necesito tu claridad Te quiero alejarme de este lugar ¡Fuerte, fuerte, fuerte! He sufrido tanto, he llorado Por un amor que no me quiere Quiero alejarme lejos de aquí Pa' no vivir a tormentar ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Ruzzoni! ¡Vamos, Ruzzoni! ¡Adiós, Ruzzoni! ¡Adiós, Ruzzoni! ¡Adiós, Ruzzoni! ¿Dónde están los hinchas de Chinito? ¡Vamos, vamos! ¿Están tomando sí o no? ¡Que le late la botella! ¡Salud, salud! ¡Siempre está lleno! ¡Salud, salud! ¡Siempre está lleno! ¡Salocha, salocha! ¡Es tu cariño, Chinito! Un caminito de rodera Dime dónde es tu destino Te pido llévame contigo No quiero alejarme de este lugar ¡Salud, salud, salud! Vean bastante en ello al lado Por un amor que no me quiere Quiero alejarme lejos de aquí Así olvidarla para siempre ¡Y ahora! Me alejaré Me marcharé De lejos, muy lejos Me alejaré ¡Sí! Tal vez así Te olvidaré De tus desprecios Me olvidaré ¡Era! Me alejaré Me marcharé De lejos, muy lejos Me alejaré Tal vez así Te olvidaré De tus desprecios Me olvidaré ¡Uh! Brindando, brindando, Chinito Tomando, tomando ¡Eso! ¡Salud, compadrita! ¡Y eso es con nosotros! Azúcar, guispe, Zampallay ¡Gracias! 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 Quasalito Barrosa La señora Beatriz Beatriz Ayolo ¡Gracias! Con mucho cariño ¡Gracias! Grandes amigos Camila Lesma ¡Salud! ¿Qué dice Goyalito Barrosa? ¡Zona y mando! ¡Zona y mando! ¡Ricardo García! ¡Quizos tomo auga! ¡Que viva Río de Perú! ¡Ey! ¡Va! ¡Contradiciones al equipeño! ¡Como se goza! ¡Ahí! ¡Uh! Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vuelquita Ese vueltecita, esa vueltecita Abajito, 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 abajito Zapateadito, se goñadito ¡Ale, ale! Ese vacito, vacito Ese vacito, vacito Ese vacito, vacito Chinito, chinito, chinito Tengo manos, chinito, chinito Ven, 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 ven Las manos arriba, los brazos arriba Las manos arriba, arriba los hinchas de los tesoros De los tesoros Mis tesoritos Esto es tu chinito Ay, vida Seicuruni Se acabó No merecemos un vasito de cerveza, por favor Por favor